¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? Turnan a la Procuraduría General de Justicia en el Estado nueve cuentas municipales por desvío de recursos, especulado y uso de documentos falsos. Denuncian más desvíos de recursos municipales a través de cheques a beneficiados que nunca recibieron esos dineros. Dicen regidores de Soledad que el ayuntamiento les adeuda varias quincenas de su sueldo. Toda la historia del pase de charola de Andrés Manuel López Obrador a empresarios. Regidor pide a Victoria Labastida que acate mandamiento judicial federal y regrese a sus funciones. Decomisan 300 taxis piratas en cinco meses en el Estado. Denuncian abuso sexual de maestro y catequista contra menor en Villa Juárez. El Ministerio Público se hace de la vista gorda. Afirma gobierno del Estado que frenona recursos contra el estiaje afectará a San Luis Potosí. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y la tierra no tiene mucho que festejar. Listos los movimientos en el San Luis para la Liga MX que arrancará la tercera semana del mes de julio. El Día Mundial del Medio Ambiente y la tierra no tiene mucho que festejar. El Día Mundial del Medio Ambiente y la tierra no tiene mucho que festejar.